¿Puedo mirar qué ha hecho la gente? Hace mucho que no miramos qué hace la gente. ¡Que hola! ¡Vamos a continuar con Persona 5! Y eso, y se me ha ocurrido mirar esto, que hace un millón de años que no lo miro. ¿Cuántas cosas tiene la gente para hacer? Mira, se puede hacer crucigramas hoy. ¿Crucigramas? ¿Hacer café? ¿Trabajar en el Raflesia? ¿Que es lo de las flores? ¿Entrenar en el gimnasio? Esto me parece que lo de entrenarse en el gimnasio es una opción que solamente te dan a partir de cierto enlace social con cierta persona. O sea que, no podemos. Pero podemos pasar tiempo con Sojiro, con Takemi o con Kawakami, básicamente. ¿Estás seguro eso? Yo creo que no. Nosotros solo teníamos oportunidad de quedar con Sojiro. Supongo que a la gente hacer las cosas en ciertos días distintos les desbloquea enlaces sociales en días distintos. Es extraño. ¿Podemos quedar con Sojiro o quedar con Sojiro? ¿Qué os apetece? Pues efectivamente, quedar con Sojiro. Y conseguiré información sobre la mafia, pero seguro que Sojiro sabe algo al respecto. El café... La cafetería, vamos. Estará abierta un poco más. ¿Qué vas a hacer? Te puedo enseñar cómo van las cósicas. Pero no va a subir de nivel. Pero es que ya lo sabemos que no va a subir de nivel. Deja tus cosas y coge un delantal. Y no se te olvide de limpiarte las manos. Pero sobre todo, el delantal. Pero se me volverá a olvidar, que lo sepáis, que volverá a ocurrir en algún momento cuando me pille de improviso. Tengo que pensarlo todavía cuando aparece. Las instrucciones de Sojiro son extremadamente precisas. Hago lo que me dice porque si no me echa básicamente. Y no creo que mi vínculo vaya a subir todavía. ¿Por qué? Madre de Dios, qué tío. Ey, gracias por ayudarme. Recuerdo que alguno de sus niveles de enlace social hacía falta que fuera cierta fecha. Por lo menos, pero yo creo que esa fecha la hemos pasado ya. Nos hemos quedado mucho con él. ¿Cómo puede tardar tanto el mamarracho este? Ey, soy yo o hay un montón de policías hoy. Tengo un trabajo que quieres hacer. Quiero subir más, pero no decían que estos actuaban solo por el día. ¿Otro ataque psicótico? Oh, ¿te refieres... ¿Sobre cómo están incrementando la seguridad en Sibuya? Son lo peor, vamos, lo más bajo de la sociedad. A pesar de arrestarles. Oh, Dios, el chat me ha despertado ahora. No me estaba yendo el chat y ha empezado a ir ahora, para mí. No mal que no había que decidir nada, porque solamente había un Sojiro con el que quedas. Y ahora, cosas de mafia. Viernes, un día perfecto para tumbar a la mafia. Pero ya, que llevamos dos o tres días perdidos. Así que... Nos volvemos a encontrar. Y tu maletín con la A también, por Dios. Ah, pero qué tiempo más malo estamos teniendo. Hablando de... Murky es como un tiempo enturbiado, básicamente. Y hablando de enturbiado, no ha habido ninguna novedad con los incidentes de los ladrones fantasma. Estamos en ello. Lo hubiera hecho ya si no hubiera sido por la gente y las conversaciones tontunas que tenemos. Y no seguir a ladrones cuando tenemos que seguir a... Bueno, a estafadores. Pero esta vez le voy a echar la culpa a Makoto, fíjate. Pero probablemente haya sido culpa de Ryuji de alguna forma. No lo sé. Y a lo mejor culpa tuya también. Y del maletín con la A. Que es... Lo más sortera que he visto en mucho tiempo. Si van a ir tan lejos como para utilizar tarjetas de visi... Para... Usar tarjetas de visita para conseguir atención... Dudo que el caso de Madarame sea el último. ¿Qué clase de objetivo elegirán después? ¿Tú qué crees? ¿Que no te lo voy a decir a ti, desgraciado? ¿Que nos quieres ya detener antes de que lo hagamos? No. ¿Te esfuerzas y lo investigas tú, tan investigador super guay que eres? Ay, mírame. ¿Qué joven soy y qué investigador que soy? Soy lo más. ¿Un criminal, supongo? No tengo ni idea. Tampoco le vamos a decir nada... Súper concreto. Vete a la mierda, mando, macho. Se ha querido caer en cinco... Pasos. Eh... Mira, yo qué sé. No me líes. Estaba pensando en el maletín nada más. Para ser... Sincero, yo tampoco. No hay suficiente material... Para formar ningún pensamiento, ninguna teoría concreta. Sin embargo, estoy seguro de que pronto... Pondrá como objetivo a alguien para conseguir más atención. Oh, lo siento, estaba pensando en mis cosas. Tengo que adelantarme. Tengo que... Estar al día de cualquier actividad de los adormes fantasma. Debido a lo que dije... En... Televisión. Si oyes algún rumor en la escuela, por favor. Espero que me los hagas saber. A ti... No te voy a hacer saber nada. Nada más que... Que te cortes el pelo. Casi de peinos ese. Pero lo que vamos, a ver si pasan cosas. Ah, ¿en serio? ¿No conseguimos nada? Ah, ¿en serio? ¿No conseguimos nada? Sí, los dos últimos días han sido bastante... Ah, estamos en el karaoke. Había olvidado que íbamos a ir al karaoke. No tienen mala pinta los sillones. Ah, creo que se está oyendo gente en la habitación de al lado. ¿Se puede distinguir que canciones tan... Estoy subiendo el volumen al máximo yo en mi propio monitor. Que se estará oyendo por el micrófono a lo mejor. Creo que es una canción genérica. Podrían haber metido alguna canción de alguno de los otros juegos, pero no. Han desaprovechado la oportunidad. Creo que es genérica. Podrían haber metido algo por ese lado, pero creo que no. ¡Dios, apestan! Porque están diciendo los que cantan que están cantando a alguien en la habitación de al lado. Y las paredes ahí son de papel. Así que eso. Tío, no llegamos a ningún lado con esto. Hey, ¿no podemos pedirle a la... Miss Presidenta que lo cambie? La petición. ¿Quiere decir cambiar nuestro objetivo? Tenemos que mostrar nuestra justicia. Solo tenemos que mostrar nuestra justicia para satisfacerla, ¿verdad? Hay toneladas de asquerosos adultos en este mundo. ¿No es como si importara a por quién vamos? Claro, tú coges cualquier adulto al azar. Seguro que ha hecho algo y tiene un palacio. ¿Por qué no? Dice que esto es por los estudiantes, pero apuesto a que solamente es para que pueda alardear sobre ello en sus... en sus peticiones para las universidades. Pero esa mafia está robándole dinero a los críos. Simplemente no podemos aceptar eso. No importa de quién haya venido la petición. Ah, tiene razón. Aparte, ya nos han enseñado la foto, o sea que no tenemos más opción. Salvo que tengamos como objetivo a otro líder mafioso de otra banda mafiosa. Pero vamos, que lo dudo. ¿Queremos darle coraje a los débiles? ¿Esto no es el objetivo perfecto para cumplir esa meta? Realmente no tienen talento. Han cambiado la parte en la que están cantando. Pero parece que es como una canción, a lo mejor puede ser canción de los Phoenix Ranger o algo así. Parece como alguna cosa de superhéroes, de estas sentai japonesas, la canción que están cantando. Tendría todo el sentido. A lo mejor puede ser que sea el tema de los Phoenix, de los Neo-Federman estos. Ojalá. Vamos a suponer que sí. Nunca pensé que habría tantos ruidos si no estás cantando. De todas formas, estoy seguro de que callaríamos a Akechi si conseguimos hacer esto, pero... Por eso es exactamente por lo que deberíamos hacerlo. No era por ayudar a los débiles y eso. O al final era más que para callar a Akechi, porque yo me apunto si al final todo ese resu... todo lo que hace falta, lo único que hace falta es información al final. Si no, oye, por cierto, seguro que no hay ninguna cámara ni nada grabando aquí en los karaokes, que a lo mejor hay cosas de seguridad con sonido y eso. No sé, no me parecería tan raro y luego a lo mejor puedes venderle... hacer chantaje a la gente haciendo el ridículo cantando en karaoke fatal. Pero bueno... No... Si no empezamos a conseguir pistas por ese... en ese frente, por ese frente, por ese lado, nunca llegaremos más lejos de donde estamos. Tiene que haber alguien, tiene que haber alguien que tenga lo que necesitamos. ¿Y qué hay de los medios? ¿Pero quién podría ser? Que alguien piense por mí. Yo me he cansado, fíjate. ¿Qué hay de los medios? A lo mejor se está refiriendo a la periodista. ¿Pero quién podría ser? O que alguien piense por mí. Yo paso. Eh, que alguien piense por mí. Eso no es lo que iba a decir yo. De verdad que estoy en blanco. Espera, esa periodista. O sea, que la respuesta era la periodista después de todo. Enlace social. ¿Quiere decir esa mujer que estaba vigilando la casa de Madarame? Oh, sí, qué clase de forma de abrir los ojos. Está mirando al infinito. Me había olvidado por completo de ella. Yo no me había olvidado. La vi el otro día delante del instituto. Así, todo porque sí. Y además, tiene la voz de Yukiko con lo cual es difícil olvidarse. ¿No te dio su tarjeta? La tarjeta de visita dice Ichiko Oya 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 Como se quiera pronunciar del periódico Masa Mayasa 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 ¿Nos suena un poco demasiado a Maya? Maya Mayasa ¿Puede ser una referencia? Oh, esta es una publicación importante. ¿Crees que podemos confiar en ella? Sí, no veo por qué no. No hay otra Marisina me vais a dejar elegir. No hay otra forma. Puede que sea casualidad pero puede que no. Ok, vamos a contactar con ella. Es que Maya era la periodista así que parece mucha casualidad. Oh, sí, gracias. Pensaba que íbamos a llamar nosotros para que hemos sacado el móvil. Ah, no, que... Han llamado tienen comunicación con las habitaciones que se nos ha acabado el tiempo. Dienen que se nos ha acabado el tiempo. ¿Queréis extenderlo? La hora feliz se ha acabado, ¿verdad? Venga, vámonos simplemente y ya está. ¡Qué derrocha! ¡Qué derrochador! ¡Hala! De un trago. De todas formas, supongo que tendremos que esperar a que esa reportea nos envíe un email nos responda al email ¿le vemos? ¿Por qué no la llamamos? Y ya está, no tenemos el teléfono. Haznoslo saber de inmediato tan pronto como sea posible cuando responda. ¿Lo entiendes, anime? O sea que podríamos haber llamado. No llamáis ya nunca, nada más que escribís whatsapps. Por Dios. Maldito año 2000XX y su tecnología futurista. Has estado volviendo a casa tarde, espero que no estés metiendo las narices en los asuntos de otra gente. El jefe es tan agudo como siempre. Pero es más como que somos los a nosotros somos los que nos están arrastrando a estas cosas, sí. Lo importante es que puede que me haya contestado no. Me ha contestado ¿cómo se llame? Profesora, se me olvida siempre el nombre Kawakami. ¿Te puedo proveer algunas calorías, maestro? ¿De qué estamos hablando? Soy Becky, la sirvienta de entregas. La opción de cocina de sirvientas incluye junto con una sirvienta. O sea, comer junto a una sirvienta, cocinar junto a una sirvienta, da igual. Está de oferta y la petición solo cuesta 5000 yenes, madre mía. Creo que genbu, 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 enlaces sociales probablemente, ya te lo digo luego. Pero esa frase es nueva, lo cual quiere decir que probablemente suba de nivel. Sojiro también quiere quedar. Sojiro no va a subir de nivel porque no sube nunca de nivel. No le apetece, no está por la labor y no tengo más opciones. Pero hemos perdido otro día. Ya son cuatro días perdidos en los que básicamente no hemos aprendido nada nuevo. Nada más que ahora vamos a ir por la periodista. Ya está. No hemos hecho nada. ¿Qué hago a Kami? Oferta por el mismo precio de siempre, pero antes voy a ver la televisión. nuestra sección recurrente sobre los peligros que se aproximan a la ciudad. Vamos a examinar cómo ha respondido a la policía. La policía mencionó, declaró, que están dedicando todos sus esfuerzos a prevenir más víctimas de la mafia. sin embargo, no han conseguido cumplir esa promesa y la inquietud del público solamente ha crecido. Están hiriendo mucha gente. Ojalá pudiéramos encontrar algún tipo de pista a lo que vamos. Follisque. ¿Vas a llamar a Kawa Kami? ¿Eh? No me ha llamado la periodista, me tendré que buscar las castañas, aunque me deje cinco mil yenesacos. Hola, soy Becky, gracias por llamarme en este día de lluvia. Ah, espera, eres tú. Casi no consigo clientes en días de lluvia. Que vengas. Oh, máster, ¿tienes hambre en absoluto? Ahora estamos ofreciendo servicios especiales como cocina de las de las sirvientas. Seguro que al final lo acabo cocinando yo, que os apostáis. Y junto con una sirvienta la petición cuesta cinco mil yenes, es prácticamente un robo, sí, prácticamente el robo que me estáis armando a mí. Nada más que por subir el confidente de los de las narices. Que sí, vamos, cinco mil yenes. Sí, total, ya, ya, no siento el dolor. Ya me da igual, regalo el dinero. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio, aparentemente. Oh, quiero decir, gracias por solicitarme. ¿Por qué coges el teléfono tú? ¿Te tienen ya puesta de recepcionista o algo porque no te llama nadie? Nada más que yo. Por favor, espérame, maestro. Espero que tengas un gran apetito. Que es comprado de la tienda o algo. Lo más barato que había. Míralo. Por lo menos no lo hemos cocinado nosotros, que era la otra opción que me esperaba. ¿Has disfrutado de la cocina de la servienta? Sí, junto con la servienta. Bueno, los servicios que te he concedido hoy. los boles de fideos de alta calidad realmente marcan la diferencia, ¿verdad? Pues, fíjate que sí. Sí, sí, marcan la diferencia. Cocina algo, de verdad. ¿Puedo solicitar a otra distinta? Ramen instantáneo de mierda de la tienda comprado probablemente del supermercado de abajo que tenemos. Ahí a la vuelta de la esquina. Es fantástico. Me siento privilegiado. Oye, pero ha comprado los caros, que con 5.000 yenes ya le vale. ¿No puedo solicitar a otra? Esta es definitivamente la opción mala, pero... Espera... ¿Qué? Espera un momento. Otra vez con las bromas. Eres divertido, maestro. Seguro que hemos perdido ahí notas musicales. Ya le he... conjurado un... hechizo mágico que hará que sepa extra delicioso. Sí, ya, pero... no has hecho nada. No me pidas, no me solicites y luego te vas a quejar. Además, pensé que ya te lo había advertido. ¿Por qué me volverías a solicitar? Eh, tenía curiosidad. Para poder hacer el vago en clase. Quería verte. Sentía curiosidad para poder hacer el vago en clase. ¿Eh? Oh, quería verte. Eh, porque literalmente apenas tenía más opción. Podría haber quedado con Sollero, pero Sollero no sube de nivel nunca. O sea, que eso, por descarte. Que lo sepas. Quería verte. Vamos a contradecirnos muchísimo. Puedo pedir a otra, pero sin embargo quería verte a ti, pero puedo pedir a otra. ¿Puedo pedir a otra? en posición de quejarme ya que estoy sacando dinero de ello. Ya estoy tan cansada otra vez. Tuvimos un encuentro de el facultativo, del profesorado justo el otro día. ¿Por qué tienen que durar tanto? Gracias a los ladrones fantasma, los estudiantes han estado realmente inquietos últimamente. Los profesores no pueden decidirse en qué hacer sobre ellos o sobre ellos. sobre los ladrones fantasma. Y no me has dado puntos de gracia si he dicho lo que querías oír. A lo mejor, a lo mejor no, no lo sé. Ojalá hablaran más sobre nuestros pagas extra en su lugar. He oído que incluso puede que corten el salario de los profesores. Estoy tan enferma de todo ello. Las facturas de tu hermana, ¿verdad? Te solicitaré más a menudo. Te he solicitado básicamente cada día que has estado disponible hasta ahora. O eres realmente sincera, honesta, puede que directa. Las facturas de tu hermana, ¿verdad? Te pediré más a menudo. O eres realmente directa. Puede ser de una forma buena o no. Te pediré más y eso. No te preocupes. ¿En serio? Mira, está la buena buena. Tres puntitos para mitigar los que en la primera frase no hemos conseguido que seguro que había puntos para conseguir. Continuaré sirviéndote con toda mi fuerza, maestro, echándome siestas y comprando ramen de la tienda. ¡Fantástico! Voy a tener problemas si no consigo más turnos que le pida más gente, vamos. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuánto? No puedo. Sí, pero eso es cierto. Por supuesto. Sí, sí, lo entiendo. Sí, es mi responsabilidad después de todo. Oh, ¿has oído eso? La habitación es pequeña. Bueno, no es realmente pequeña, pero hay eco, no hay nada. Estoy retrasándome un poco en las facturas médicas de mi hermana. Lo estás, lo tienes complicado, lo estás pasando mal. ¿Son realmente tan caras? Y no, no te esfuerces demasiado, tampoco, tampoco te, te vayas a romper un algo, te vaya, te vaya a dar, te vayas a lo mejor romper un ligamento, un tendón o alguna cosa, de esforzarte tanto. Lo estás pasando mal, son tan caras, tampoco te esfuerces tanto, no te nos vaya a dar un infarto o un algo. Madre mía, qué mal lo estás pasando, eh. Aunque eso de que lo tienes no pasa duro, puede también que sea como que no tienes esperanza, pero aparentemente es una enfermedad, es una es alguna extraña enfermedad incurable, con lo cual te estás gastando el dinero para nada si realmente fuera incurable. Así que hay muchas facturas y cargos extra. Por eso realmente ayudaría si me pidieras más a menudo. Oh, no importar, es mi estudiante, no puedo seguir dependiendo de ti. Oh, qué voy a hacer. De todas formas, es hora de irme. Oh, sédete libre de volverme a llamar para hacer las tareas del hogar. no tiene por qué ser a través del servicio de de sirvientas. Vivo cerca, así que puedo pasar cuando sea si necesitas. Además estoy preocupada de que no puedas cocinar o hacer la colada porque no tienes a tus padres. Oh, si tus amigos de repente vienen, siempre puedo irme por la puerta de atrás. Tenemos una puerta de atrás. Siento la gentileza de Kawakami. Esta sí es la ventaja que yo creo es buena. Tareas del hogar. Va a hacer por fin lo que no hace nunca. Las tareas del hogar cuando viene a hacer las tareas del hogar es extraño. Permite pedir a Kawakami que haga café o la colada para ti y eso es bueno porque si os habéis fijado he dejado de preparar cafés porque ya no me hace falta. Preparé cafés porque hacía falta para desbloquear uno de los siguientes niveles de Sojiro. Y estos son chetos. Estos son básicamente chetos. Ahora, si quiero hacer la colada que no la he hecho todavía nunca porque es una pérdida de tiempo increíble que la colada era para que había objetos que consiguiese las mazmorras y sobre todo definitivamente no Tartarus que tengo varios objetos que no he limpiado nunca que están ahí que para desbloquearlos tienes que gastar un mediodía para limpiarlos. Y ahora voy a hacer café. y ahora es gratis. Es gratis. Si por gratis quiere decir 5000 yenes. Pero básicamente es no pérdida de tiempo y no perder el tiempo es bueno. ahora el café si quiero gastar mi dinero o hacer la colada que no la he hecho todavía nunca porque es una grandísima pérdida de tiempo me sale por dinero pero no por tiempo y eso es bueno es útil. y ahora puede hacer tareas del hogar ha tenido que subir tres niveles para poder hacer lo que suponía que tenía que hacer ahora puedes contratar a Kawakami para que te ayude en la casa y ahorrar tiempo que es importante el tiempo es importantísimo así que así era como se supone que tenía que ser de cualquier forma tengo que hablar con mi jefe sobre que me dé más turnos necesito que me pidan más buenas noches no te preocupes vas a tener que hacerme cafés a casco porro porque el ESP es bueno cuesta muy caro pero es bueno hola ¿qué haces? he recibido una llamada de tu escuela hoy estaban preguntándome si has tenido algún cambio en tu vida últimamente si ha ocurrido algún cambio en tu vida últimamente ¿ah? les di una respuesta suficientemente adecuada pero ¿hay alguna especie de problema en la escuela? no no es nada siento preocuparte has estado viniendo tarde últimamente estos días está espiando gente por ahí se aburría no tiene que tener tanto tiempo para estudiar si está todo el rato detrás nuestro dudo que harías una cosa así pero intenta evitar deambular por Shibuya por las noches tarde he oído historias de chicas de tu edad que echan su vida a perder ahí fuera se ven involucradas en actos criminales y son chantajeadas para trabajar como en establecimientos de sexo ilegales follisque ¿había oído rumores también al respecto? la gente lo ha estado mencionando en la escuela esto no son simples rumores conozco de unos cuantos casos bueno no debería ser nada lo que debas preocuparte solo concéntrate en tus estudios por ahora son imperdonables ¿podemos ir a por el de la mafia ya? no no debe quedar mucho tiempo me diste solo dos semanas de margen y ya ha pasado una prácticamente no y ya no 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 CC por Antarctica Films Argentina